A ver, majestad, vamos a seguir con el tono bersallesco y falsario que usted nos ha pedido durante el día de hoy. ¿Cómo habrá sido que hasta el señor Feijó parecía excesivo en su tono? Por cierto, cuando le ha agradecido el tono al señor Pachi López, ¿a qué se refería? ¿A la subida de tono? Se lo digo porque yo no voy a hablar tan alto ni tan rápido, aunque haya muchas cosas que decir. En primer lugar, se ha referido usted a un informe de la UCO, señor Sánchez. Es que me ha pedido un tono un poquito más bajo, pero él me oye. Se ha referido a un informe de la UCO que afecta a su señora. No sé si sabe que está bajo secreto de sumario y que no lo conoce ni en las partes. ¿Por qué lo conoce usted? Se lo ha contado el señor Marlaska. ¿Es usted capaz también de acabar con el prestigio de la UCO, señor Sánchez? Ha iniciado usted otro conflicto diplomático en el día de hoy. Se ve que no se contenta con el de la semana pasada y está usted decidido a iniciar un conflicto diplomático por semana. A ver, majestad, vamos a hablar de los insultos a los que usted se refería. Desde su gobierno llamaron drogadicto al presidente de una nación extranjera. Pero es que a nosotros, a los que nos pide contención, nos han llamado fascistas, homófobos, xenófobos. En una sola sesión, hasta 98 veces, nos llamaron ustedes, desde el gobierno, fascistas y ultraderecha. Pero no es solo eso. Nos han llamado odiadores del pobre, nazis a cara descubierta, nos lo han llamado desde su gobierno. Nos han acusado, usted lo ha hecho, que queríamos bombardear Cataluña cada 50 años. Nos han llamado desde el PSOE matonismo nazi. Han dicho que sembramos el odio contra las mujeres. E incluso han dicho sus socios que Vox es el brazo político del terrorismo machista. Y el señor Puente, que hoy no está, no sé si es que usted va a cesarlo, estaría bien para terminar con el conflicto diplomático, nos ha llamado racistas. Yo voy a ahorrar lo que pienso del señor Puente. A ver, Majestad. ¿Usted cree...? Señora Bascal, le ruego que, por favor, se dirija a presidente del gobierno con presidente del gobierno. Majestad sabe que está... Lo estoy haciendo con todo el decoro e incluso excesivo. No solo van a prohibir la lengua española, sino que quieren prohibir la ironía. Pero lo siento, no voy a dejar que ustedes me prohíban hablar como me venga en gana. ¿Ustedes creen que cuando se utilizan expresiones como echar a patadas, correr a gorrazos, son propuestas literales? Es decir, si yo digo que hay que defenestrar a este gobierno, ¿creen que estoy proponiendo que se tire al presidente del gobierno por la ventana? Se lo digo porque usted ha hablado de violencia política y ha dicho que es la antesala de la violencia física. Y como usted no comprende, me aconseja que lea la Constitución, yo le voy a aconsejar que lea el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es muy rico y que ustedes quieren prohibir. He visto que al señor Fejo tampoco le gustan algunas expresiones porque las interpreta literalmente. Pero vamos a hablar de la literalidad, de cómo ha llegado este gobierno que habla de violencia política al poder. Y lo cierto es que en la tradición de quien le ha dado a usted la investidura hay literalmente tiros, bombas y asesinatos. Y lo cierto es que en el ejercicio reciente de la violencia política de quien le ha dado a usted la investidura hay fuego y agresiones a policías, a 100 en Cataluña que usted ahora vaya a amnistiar. Y lo cierto es que este gobierno, directamente una parte de este gobierno está detrás del lanzamiento físico de adoquines contra miembros de Vox. Entonces ha venido usted aquí, ha hablado del ataque a las sedes del Partido Socialista, es evidente que no sabe cuántos ataques a sedes de Vox se han producido desde que usted gobierna. Y ha hablado por cierto de la violencia en otros lugares, de Eslovaquia, pero se ha olvidado de que aquí en esta Cámara hay diputados que han sido agredidos a pedradas. Para los que ustedes no solo no han tenido una palabra, me refiero al diputado Maraber o a la diputada de Mer. ¿Qué dijo su gobierno ante aquellas agresiones? Que eran ketchup. Por cierto, no se extraña usted tanto, es que se olvidan de todo, es que ustedes no se escuchan, ustedes no saben lo que dicen, ustedes no saben hasta qué punto son los responsables de la ruptura de la convivencia en España. Y habla de lo que ha pasado en Eslovaquia, pero se olvida de dos diputados de esta Cámara de Vox agredidos y se olvida precisamente de que contra quien se ha intentado cometer un asesinato en España ha sido contra el exfundador de Vox, el señor Alejo Vidal Cuadras. A ver, señor Sánchez, esa internacional ultraderechista a la que usted se refiere y demoniza, pues va a ser la que muy pronto gobierna en Estados Unidos, en Francia, la que gobierna en Italia, la que gobierna en Argentina y en otros muchos lugares. Con lo cual usted está metiendo a España en un problema enfrentando a nuestra patria con las naciones más importantes del mundo occidental. Pero vamos a hablar de quienes son sus aliados porque a usted le gusta hablar de los nuestros, de los que por cierto le voy a decir que me siento muy orgulloso. El suyo es Petro, que a pesar de que dice que España es un país esclavista, recibe su aplauso y su alfombra roja. Un señor que era del grupo terrorista M16. El suyo también debe ser Maduro, a cuyo servicio está Zapatero, un tirano absolutamente implacable. También los kirchneristas que han destruido a Argentina sumiéndole en la inflación y que ahora quieren impedir la recuperación de Argentina. Y, por supuesto, Lula, un presidente condenado por corrupción, que coloca a sus ministros como jueces del Supremo y que se dedica a la persecución de periodistas extranjeros y de opositores políticos a los que meten en la cárcel solo por opinar. Y, por supuesto, Díaz-Canel, el dictador cubano que tiene un gran aliado en el señor Borrell. Y ahora vemos de dónde viene su investidura desde mi tierra y quiénes son los que le han vuelto a aplaudir en el día de hoy por segunda vez. Los terroristas de jamás. En relación a Marruecos y a Mohamed VI, no voy a decir que es su aliado, porque pienso que es su jefe. A ver, Majestad, siento decirle que usted no es el rey. Sí, todo lo pesado que ustedes quieran, pero voy a decir lo que creo que tengo que decir. En el tono que tengo que decirlo y con el contenido que tengo que decirlo. Señor Feijó, Señor Feijó, decía hace un rato que el voto que más le va a doler al señor Sánchez es el voto al Partido Popular y que cualquier otro es un obstáculo y es inútil. De verdad, yo creo que usted, señor Feijó, es muy atrevido. Pero si eso puede ser así de alguna manera, yo le recomiendo que rompa cualquier ofrecimiento de pacto al Partido Socialista, que rompan su alianza con los socialistas en Europa, que rompan cualquier intento de repartirse de nuevo los jueces o las comisiones parlamentarias, como han hecho aquí, y que planteen el conflicto institucional que no han planteado desde el Senado contra la amnistía y que abandonen toda obsesión porque Vox desaparezca, porque eso no va a ocurrir. Y concluyo, si me lo permite, señora presidenta, dirigiéndome al señor Rufián, que me afeaba desde su escaño, que yo desayunaba mientras él hablaba. La verdad es que no creo que haya un mejor momento para desayunar que cuando el señor Rufián sube a la tribuna. Y no sé por qué lo hago, pero debe ser por esos tonos tabernarios que veo cuando sube aquí y empieza a hablarnos aquí apoyado. Y parece que está en un bar. No entiendo cómo le molesta tanto que los demás aprovechemos para desayunar cuando él habla. Pero quizá entre otras razones es porque hace ya muchos años dijo que se iba a ir y aquí sigue. Así que al señor Rufián le decimos que creemos que le gusta más la cafetería y el sillón de este congreso que a nosotros. No tengo ninguna duda de ello. Gracias. 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 Gracias.